Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar El ser consolado si no consolar Ser entendido si no entender Ser amado si no yo amar Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar El ser consolado si no consolar Ser entendido si no entender Ser amado si no yo amar Hazme un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Es dando a todos como tu nos das Muriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar El ser consolado si no consolar El ser consolado si no consolar Ser entendido si no entender Ser ser amado si no yo amar Hazme un instrumento de tu paz Ser amado si no ti Ser amado si no